Industria de pernos y tuercas Corona. Casi 50 años manufacturando y comercializando pernos y tuercas de la mejor calidad para asegurar sus grandes proyectos. Nuestra amplia trayectoria nos ha hecho acreedores de la fidelidad de grandes clientes que confían en la experiencia de nuestros productos en acero al carbono, acero inoxidable 304 y 316. Pernos hexagonales grado 2, 5 y 8. Pernos de rueda. Pernos de maquinaria pesada. Pernos socket allen. Tuercas hexagonales. Arandelas. Tornillos. Stoff bolts. Barra hexagonal y redonda. 12L14. Barra roscada y de construcción. Industria de pernos y tuercas Corona. Nacidos para ajustar grandes obras.